Tenemos también aquí Brinca Brinca para los niños, Prezi con pintucaritas, así que realmente es una oferta muy amplia para que venga y se beneficie. Todo es totalmente gratis, en cabeza de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Municipal. También seguimos avanzando con esta oferta social, con la vacunación, con la llegada del CISBEN y sobre todo con el apoyo muy importante de nuestro comedor comunitario, que gracias a nuestro operador de pastoral social nos ha permitido también disfrutar de un almuerzo con la comunidad. Así que seguimos cada ocho días en los distintos sectores de ciudad, llevando la seguridad y la estrategia a pasos como una forma de acercarnos a toda la sociedad palmiña. Para recuperar estos espacios que son primordiales para la sana convivencia y en articulación no solamente con la Secretaría de la Administración Municipal, sino también con el acompañamiento de la fuerza pública, nuestra Policía Nacional, Policía Comunitaria. Traemos sano esparcimiento para que finalmente los jóvenes, los más pequeños y sus familias puedan disfrutar de estos espacios y recuperemos la sana tranquilidad en la ciudad de Palmiña.